Y otra onda que ha pegado algo bastante De eso fue lo que me dijo mi amigo Que va a estar con nosotros la próxima semana Y me lo están preguntando acá en Facebook Decirle que hable como chino ¡Bueno chinchado! ¿De dónde? ¿Loco y por qué no mandas a tres comidas? ¿Quieres comida? ¿Qué querés? Ah, aquel restaurante ¡Sí, ¿eh? Ahí está el otro también Ahí está otro restaurante que se llama ¡Cogua! Pero, oíme Esa mía te dijiste, yo Hasta el soldeo ya está pegado No, fíjate que tiene muchos videos con los chemos que les ha pegado Sí, pero con los chinos ¿Ha conocido a los chinos? ¿Ha hablado con algún chino u otro restaurante? No, con los chinos Ah, es que nomás es un bien cabra ¿Qué pedo? El otro día le pregunté yo Fíjate que yo voy a comprar comida china allá por el barrio abajo Le pregunto a la china Porque la china, uff Ahí soy cliente viejo, yo ¿Siempre? Sí, hasta calendario me regalan navidad De china De chino No sabe lo que dicen, pero él mira los números Sí, a huevo No, pero fíjate que viene español Ah, ok Entonces fíjate que Le pregunté yo por ahí Le digo, Mari, ¿qué quiere decir el nombre restaurante? Ah, es el lugar donde viví yo Ah, sí Ah, entonces es el lugar donde ella se crió El pueblo pues allí se llama Puta, ¿cómo que se llama? Pero solo a ese restaurante A ese ¿Has preguntado? Le pregunté yo Eh, le pregunté el otro día Un chino que andaba aquí o no De Japón Era, yo no sé Un chino de Japón No, es que te voy a decir una cosa Vos mirás a un mayaje Con los ojos así ¿Qué le dije a la gente aquí? Chino Chino Tecnología No sé qué a la Fuerza de Armas Y entonces No, me pude hablar paja con él A preguntarle Pero ese man casi no sabía español ¿Y qué le dijiste? No, que cómo Cómo se pronunciaba el apellido Porque Fuxia Sí Le digo yo Fuxia Así Sí, así se pronuncia Sí, sí Me dijo el man Ah, pero te lo haces bien Entonces Ah, pues sí La toco Pues que este día De chino mandarín Carlos Entonces Ha acabado el concurso ahí Con tanto arroz chino Que se mete ¿Te has aprendido? Sí Y el